Disparad a matar Y bueno, la verdad que me he comprado el premium y... Buah, pero por lo menos lo maté, tío Y él me mató a mí, nos matamos mutuamente Mira, y me han reanimado, o sea, que estupendo ¿Qué dices, tío? Si le he dado Tengo que comprar otra arma, a ver si tengo ya dinero Es que he jugado un par de partidas y quizá tengo ya algo de dinero Vamos a ver, la arma principal no me llega todavía Tengo solo 6.000, vale Pues nada, vamos a continuar Tengo que conseguir más pasta Vamos allá, vamos allá Hemos perdido un agente Me han dado, me han dado Bueno, yo no soy un... tengo que decirlo, ya os habéis dado cuenta, me parece No soy un gran jugador, pero bueno, intento divertirme con mi forma de jugar y tal Estoy aprendiendo, no soy uno de estos que se pasan y horas y horas y horas jugando Ya sabéis que tengo muchos juegos subidos en el canal Y me gusta tener un poquito de variedad Y bueno, me gustan también los buenos juegos como este Es un buen juego, me gustaría... la verdad, me gustaría jugar mejor De lo que juego, pero como digo, estoy en ello, estoy aprendiendo Y es un juego que tiene muchas cosas Puedes aprender mucho Y hacerte muy bueno jugando Y bueno, entonces Vamos a ver si podemos mejorar un poco Y tal Pero bueno, el objetivo de mi canal Como os digo, no es tanto la... No es tanto ser un pro gamer, ¿sabes? Un de estos que juega allí... No, como sé que sea un canal Con mis propios vídeos personales Más o menos divertidos En la medida en que yo también me encuentre divertido Y bueno, que si tenéis alguna pregunta o alguna cosa Que os pueda ayudar de mal No dudéis en decírmelo No dudéis en preguntarlo Y bueno, espero ayudaros de la manera que pueda Y bueno, y ahí estamos Ahí estamos con eso Vamos a coger un coche de este Mira lo guapo Tú puedes ir mirando hacia los lados Y girar el volante Y hacia atrás La cámara se mueve con el ratón Y... El volante se gira con las teclas de... WASH Estamos recogiendo dinero Venga Una Dos ¡Los mando granada! Tres Cuatro Totalmente cargado Vámonos No, tío Quería huir No, hombre, no Joder Los sospechosos han encontrado la reserva Dios Que ha existido Atención Han robado el dinero incautado Atención Han robado el dinero incautado Reserva enemiga Atención No han quitado dinero en la reserva He visto ahí subiendo uno Por esas escaleras Espera, espera, espera Corre, corre, corre Corre He visto un helicóptero de transporte sospechoso ¿Dónde está la reserva? ¿Abajo o qué? ¿Bajo tierra o qué? Ah Esa es su reserva Para, para Ahí es donde venían Pero no, no hay dinero Venían a traer dinero Vale, vale Es verdad Vale, vale Mira uno ¿Cómo va, tío? Vamos, chaval Van todos cargados Hay que ir a la reserva de ellos Corre, 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 corre Corre Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mira uno allí Mierda Tío Cachos en la mar Lo estaba viendo, tío Vamos, vamos, vamos Voy a coger una moto Que creo que es más rápido Uy, chaval Al darle al turbo se levanta Mira, mira, mira Van una rueda Buah, chaval Que salta por encima del coche Hice una cosa rarísima Ahí La moto, tío Vamos Reguperemos el esa reserva Y recuperamos el dinero Toma 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 Dios, mate a dos, venga tío Vamos a por ellos, venga, venga, venga Proteged la reserva Vamos, vamos, vamos Entrad en la reserva y recuperad el dinero No, no, tío Y se quedan mirándome así de pie, mirando como llego yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dios, como anda la moto chaval No, no, no No, no, no Dios, chaval Vamos a ver si podemos coger dinero Un montón de dinero Vamos a cambiar un poco de tática 300 metros Vamos para allá Mira, mira como se pone de pie la moto, chaval Toma, un botequín Hemos perdido un hombre ¡Sacadlo de aquí! Vamos, vamos A todas las unidades, asegurad ese dinero A todas las unidades, asegurad el dinero ¡Que me diga servir! ¡Para estar que esté! ¡Arrachando a sospechosos! No sabes, ya he tenido una moto ahí, tío ¿Cómo voy hasta mi reserva, tío? Tan lejos Sin una moto, ni un vehículo, ni nada, tío Con nada, no me he quedado, tranquilo A todas las unidades, más dinero en la reserva Bien, bien, bien Toma, chaval Toma Pero me mato otro, tío Me extraña Están todos ahí Y yo ahí todo chulo Atención, nos han quitado dinero de la reserva Atención, los sospechosos han violado nuestras reservas Vamos, vamos, vamos A todas las unidades tienen acceso a la reserva De una unidad cercana de recoja Atención, los sospechosos se han llevado dinero de nuestra reserva Sí, pues yo voy a asaltar la de ellos Ya verás Atención, los sospechosos han robado en nuestra reserva Atención, han robado en la reserva Recuperad esas barbas Vamos, porque ahora vendrán ellos Y claro, con lo que tarda en coger La pasta, tío Voy a ir, voy a ir tirando Está algo lejos Está algo lejos mi reserva, tío No, no No, tío Acaban de pasar esos corriendo Y no disparan Y me disparan a mi Veo a uno en la zona de nobras Vamos allá, vamos allá A ver si puedo ir a por pasta O bien a su reserva O bien a Un incendiario Y andan ahí cerca, tío Gente, recuperad el dinero de esa reserva Dinero robado de nuestra reserva Proceder a interceptar y asegurar Atención, los sospechosos han robado en nuestra reserva Ah, tío Siempre hay uno ahí Hay uno ahí apostado Hay uno ahí O varios, tío Atención, nos han robado dinero de la reserva Y ahora Vamos a traer A todas las unidades Se acaba el tiempo Dios, esa verdad Si tenéis dinero, metedlo en la reserva Se acaba, se acaba el tiempo, tío Hay uno que tiene 13.000 puntos Vamos, vamos En mi equipo Vamos a ir a por dinero Intentar ir Por este Por este Por este trayecto Deja el coche aparcado por aquí Lo que pasa es que me lo cogen Atención, han soldado dinero Atención, han soldado dinero Y bueno Nos vemos en siguientes gameplays Hasta luego, amigos